Para este efecto voy a pedir que alguien escoja un naipe, por favor extienda su dedo de índice y toque cualquier carta que quiera. Perfecto. Retírela y muéstresela al resto del público sin que yo la vea, por favor. Y le voy a pedir que la pierda en cualquier parte del naipe, en donde usted quiera. Perfecto. Si es que usted desea barajar, puede barajar, si desea cortar, puede cortar o confíen que está perdida. Muy bien. Para intentar encontrar su carta, voy a hacer un movimiento mágico sobre el naipe y su carta es... El as de tren. No. No, no es del as de tren. Bueno, deme una segunda oportunidad, por favor. Su carta va a ser entonces... El tres de corazones. No. Tampoco. Bueno, creo que vamos a recurrir a algo más mágico por aquí, al final del tres de corazones. Ah, yo creo que este alambrecito puede servirnos. Lo que yo voy a hacer es envolver los naipes con este alambre, de esta forma. Voy a pedir que sujete y se concentre en su carta. Por favor, concéntrese, visualícela. Maravilloso. Ahora vamos a intentar descubrir cuál es su carta. Ahora, tomando este alambre, al someterlo al fuego, usted puede ver que el alambre empieza a retorcerse con el fuego. Vamos a ver qué ocurre en el momento en el que el alambre se retuerce con el fuego. Su carta era... El siete de corazones. Música